Buenas noches. En nombre de Díaz, Enseñanza y Divulgación de la Astronomía, les doy la bienvenida al inicio de este ciclo de charlas mensuales en vivo por el canal de YouTube. Y tengo el honor y el gusto de presentar para la primera charla a Mario Gorelli y a Luis Manterola, que nos van a dar un panorama sobre la espectroscopia. A ver si se colgó. Copía y el papel que se llama. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a Patricia que nos hizo la invitación, que bueno, ya venía por otros amigos como Daniel Cabezas o Rafael Girola. La mayoría no nos conoce, pero para los que no nos conocen, nosotros somos miembros de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, de Parque Centenario en Ciudad de Buenos Aires. Hace casi 25 años que somos socios, Luis y yo. Y bueno, les vamos a contar un poquito lo que es la espectroscopía, sus aplicaciones en la astronomía y lo que venimos haciendo nosotros. Lo voy a dejar a Luis que se presente. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Luis Manterola, lo acompaño a Mario en esta aventura de aprender todos los días algo nuevo del tema de espectroscopía. Y bueno, igual siempre digo yo que el que sabe acá es Mario, así que yo lo acompaño y aprendo con él todo el tiempo. Bueno, espero poder colaborar un poco también en esta charla. Bueno, no coincido con Luis. Luis es uno de los mejores espectroscopistas a nivel aficionado que tenemos. Después vamos a ver por qué. Pero bueno, empezamos la charla entonces. Entonces, yo acá en el inicio de la charla puse espectroscopía astronómica, una disciplina que todo lo ve, en homenaje a una serie de artículos que publicó en la revista astronómica Adrián Daúd, con ese título, que fue una de las personas que nos enseñó un montón de conocimiento sobre el tema a nosotros allá por 1999. Pasado, presente y futuro. Y el papel creciente del aficionado, porque día tras día, semana tras semana y año tras año, el aficionado incursiona más en lo que es esta temática. Entonces, yo empecé en la astronomía ya por 1981, cuando tenía ocho años, 1980, 81, cuando tenía siete, ocho años. Y tenía este libro, que muchos de ustedes conocerán, Estrellas, cúmulos y galaxias, de una serie de la Biblioteca Salvat. Y en una de las páginas, que se ve acá a la derecha, había unos espectros estelares, que estaban en blanco y negro, que yo no entendía muy bien, pero según lo que decía, podía, en principio, a través de estos espectros, se podía conocer la composición química de las estrellas, de lo que hablaba acá en esta imagen. No entendía bien cómo, y más que estaba en blanco y negro, no lo comprendía, pero sí sabía, y me quedó claro, ese concepto. También, en una revista, en una National Geographic, que eran revistas que pertenecían a mi padre, una National Geographic de los años 60, estaba un artículo que hablaba sobre el FBI, y en una parte, hablaba de una investigación que se había hecho, mediante la espectroscopía, acá arriba, a la derecha, se puede ver un arco eléctrico, donde estaban sometiendo a prueba un pedazo de metal, en este caso. Sobre una historia de un señor que había puesto una bomba en un avión, con el objeto de cobrar un seguro, y hablaba sobre un detonador que tenía pilas, y habían descubierto, acá como se ve en esta parte que está de color más verdoso, que había en las muestras manganeso, que era parte de una pila, que era el dispositivo de accionamiento del artefacto explosivo. Bueno, eso también me llamó mucho la atención, que mediante esta técnica, en este caso en el laboratorio, se podía llegar a una conclusión, en este caso sobre un supuesto accidente que resultó ser un hecho adrede. Entonces, ¿qué es un espectro? Es un rango definido de frecuencias, que puede ser en lo que nosotros habitualmente hacemos con Luisa en el visible, pero también puede ser un rango en otras longitudes de onda, como puede ser en la parte infrarroja del espectro, en la parte ultravioleta, o incluso también en las ondas de radio, o rayos X, o rayos gamma. Y en este caso, vemos acá abajo a la derecha, el espectro de emisión del hidrógeno, que tiene unas líneas brillantes particulares, que están en una determinada posición en el espectro visible, y que mediante, por ejemplo, un prisma que vemos arriba a la izquierda, podemos descomponer esa luz de esa fuente, y analizar estos detalles que a primera vista pueden parecer ocultos, entre comillas, pero que descomponiendo la luz, en este caso invisible, nos puede mostrar, después vamos a ver por qué aparecen esas líneas. Y para analizar estos espectros, se usan espectroscopios, en este caso, estas imágenes y estos diseños, corresponden a uno de un espectroscopio del siglo XIX, donde tenemos una fuente, que puede ser esta lámpara de Bunsen, y un observador que está observando, obviamente, y un prisma, en este caso, que descompone la luz. Hay tres leyes que el señor Gustav Kirchhoff, que era muy estudioso sobre el tema de la espectroscopía, que se desarrolló en el siglo XIX, que, por ejemplo, un sólido incandescente, puede mostrarnos un espectro continuo, o sea, un espectro, como se ve en este caso, donde está la flechita del mouse, un espectro del violeta al rojo sin ninguna característica, un gas a baja presión, nos va a mostrar el último caso, que es un espectro de líneas brillantes de emisión, se dice que es un espectro de emisión, y puede haber también un caso que presenta un espectro continuo con líneas de emisión, o esas líneas pueden ser de absorción, a ver si, acá tengo un ejemplo más gráfico, si, por ejemplo, tengo en este caso una fuente de espectro continuo, que puede ser el Sol, esa atmósfera solar, en las capas más externas a la fotósfera, van a estar a una temperatura menor, menor que esta última, entonces voy a tener un continuo que me lo da la fotósfera, y algo me robó información en determinadas longitudes de onda, presentándose estas líneas oscuras, eso que me robó información, son átomos o moléculas, también pueden ser que están presentes en esa atmósfera más externa solar, que están a menor temperatura, y absorben fotones de la fotósfera, produciendo estas líneas oscuras, si tengo una fuente de espectro continuo, que puede ser, por ejemplo, una lámpara incandescente, de las viejas lámparas incandescentes, que ya prácticamente son difíciles de encontrar, voy a tener un continuo, es un sólido, que es el filamento alta temperatura, y si tengo un gas que está siendo, por ejemplo, excitado por la corriente eléctrica a muy baja presión, cuando descompongo esa luz, voy a tener un espectro de líneas brillantes, eso puede ser el caso de, por ejemplo, una ampolla de neón, que normalmente vemos que tiene una luminosidad tanto anaranjada, amarillenta, pero cuando descomponemos la luz, vemos que está compuesta por líneas brillantes, y faltaría un cuarto caso que no está acá, que si tengo esta fuente de espectro continuo, y este gas está a muy alta temperatura, estas líneas voy a tener un continuo dado por esta fuente de espectro continuo, pero estas líneas no van a ser de absorción, sino que van a ser de emisión, es un caso que se da, por ejemplo, en la cromósfera solar, que después vamos a hablar un poquito, o puede ser dado también en un tipo de estrella que se llama Wall-Rayet, y también hay de las tres leyes de Kirchhoff hay un cuarto enunciado hecho más tarde que dice que ese gas a baja presión, según yo aumente la presión, esas líneas se van a ensanchar, y finalmente ese gas a alta presión se va a comportar como si fuera un sólido y va a dar un espectro continuo, entonces esas líneas que aparecen, acá hay una imagen, un espectro de se llama de ranura Shell del Sol, en este caso de la parte superior del rojo al violeta, surcado de líneas de absorción, esas líneas corresponden a ciertos elementos químicos que están presentes en la atmósfera solar, y que cada elemento químico es como si fuera una huella dactilar, un código de barras entre comillas único para cada elemento y distintivo, entonces yo analizando esa luz de una estrella por ejemplo, o del Sol, puedo analizar en principio qué elementos químicos están presentes, haciendo un poco de historia sobre este tema, tenemos que tener presente que uno de los primeros de las primeras imágenes de una dispersión cromática fue vista por el hombre, seguramente fue el arco iris, en este caso le puse la imagen del Partenón en Grecia con ese arco iris, estas imágenes las tomé yo en 2016, volviendo de Villa Gesell por la ruta 11, fíjense que hay una serie de cirros que están descomponiendo la luz solar, no hay mucha investigación en lo que es el lo que son los tiempos antiguos, recién en el renacimiento hay un una investigación más profunda sobre algunos aspectos, temas que van llevando a otros y permiten ir aclarando el tema, por ejemplo este señor Van Rooyen había observado esto, que un rayo que este ángulo de este rayo que incidía en una superficie era igual a este ángulo de el mismo rayo refractado entonces nos preguntamos cómo habían visto los antiguos que se producían estos fenómenos de dispersión cromática y pueden ser estos avalorios de vidrio que en un momento iluminado por la luz solar descomponía la luz o o algunos vidrios de las catedrales o como se ve acá en el caso más a la derecha es un objeto de vidrio que está en una puerta y que todos los años a determinada hora lo ilumina el sol se produce una dispersión cromática esta imagen me la mandó un amigo y en cuanto al espectro solar previamente a Newton a los estudios de Newton sobre el espectro solar estas personas dieron este dieron un poco un poco de observación sobre que habían visto el espectro solar eran estos señores Kircher Marchi Robert Boyle y Grimaldi en algún momento anotaron haber visto que se producía un espectro cuando la luz del sol atravesaba algún artefacto de vidrio pero es Newton el que le da el impulso el impulso inicial digamos vamos a a la investigación y lo trata en este libro Optics vamos a ir un poquito para atrás lo que hizo fue como se ve acá en la última imagen en una habitación oscura en una persiana había hecho un agujero circular por donde entraba la luz del sol y había adquirido unos prismas en 1666 dijo según sus propias palabras para analizar el efecto de los colores y lo que observa es bueno la dispersión cromática de violeta al rojo y colocando un prisma en cada color observa que ya no se descompone cada color en otra cosa digamos sino que simplemente se refracta el color sigue apareciendo el color al colocar un segundo prisma pero se refracta se cambia de orientación algunos preguntaron por qué Newton no vio líneas en el espectro solar y la cuestión tiene que ver con que él usó una abertura circular y no una ranura como usamos en los espectrógrafos y de hecho las líneas que aparecen en los espectros son imágenes de esa misma ranura en distintas longitudes de onda según emita o absorba un elemento cuando vemos líneas son imágenes de la ranura de nuestro espectroscopio Newton al usar una abertura circular esas líneas que podrían aparecer en realidad eran círculos oscuros con muy poco contraste que se perdían en ese mar de luminosidad que daba el espectro un poquito más atrás en el tiempo este señor agrícola en un tratado que se llamaba de re metálica que quiere decir sobre el origen de los metales había observado que ciertas sustancias al ser calentadas emitían determinados colores es una observación muy muy importante y nos podemos preguntar si simplemente observando el color de una muestra podemos saber con qué estamos tratando y la respuesta es que no porque por ejemplo en este primer caso ese color amarillento podría ser debido a alguna sal de sodio el color verdoso podría ser una sal de cobre pero acá por ejemplo hay algunas sustancias químicas que se usan en fuegos artificiales y que dan el mismo color como puede ser en el primer caso el color rojo carbonato de litio o carbonato de estroncio o nitrato de estroncio pueden dar también una coloración rojiza y con solo ver el color no nos alcanza para determinar qué elemento químico puede ser podemos tener una una ligera acercarnos un poco a lo que puede ser pero no es 100% seguro para estar seguros tenemos que descomponer la luz y analizar esas características esas líneas que aparecen en los espectros ese señor McGrath un poco después de Newton junto con Melville hacen unas observaciones también de la coloración amarillenta que presenta el cloruro de sodio este y bueno también van sumando observaciones a lo que es la espectroscopía acá tenemos una una clase práctica que hicimos en el curso que damos en la asociación Argentina Amigo de la Astronomía donde en la primera imagen a la izquierda hay una vela donde le agregamos sodio y mediante este espectrógrafo que después les va a contar un poquito Luis se ven acá en la última imagen a la derecha una línea brillante amarillenta que es eso precisamente es lo que se llama un doblete el famoso doblete del sodio son dos líneas muy juntitas brillantes que son las que generan esa luminosidad amarillenta característica de por ejemplo cuando vamos a poner un caso muy sencillo cuando los domingos estamos por lo menos en la época invernal estamos preparando los fideos ponemos una una olla con agua con sal y a veces cuando desborda el agua de la olla cae a la hornalla y vemos un color amarillento eso ni más ni menos es el sodio que tiene el agua que está siendo excitado por la energía que tiene la llama un poquito más adelante en el tiempo en 1801 Herschel hace una observación muy interesante hace pasar la luz también a una habitación oscura la descompone con un prisma y coloca un termómetro en cada color esto lo hizo porque estaba haciendo oculares coloreados para disminuir la intensidad solar y observó que se rajaban los los oculares con el calor y entonces hizo esta experiencia y fíjense en esta última imagen colocando un termómetro en cada color observa que la mayor temperatura estaba en una zona adyacente al color rojo que no había ningún color ahí pero sin embargo la temperatura en el termómetro aumentaba y es el descubridor de la zona infrarroja del espectro también observó que se podía esa radiación desconocida se podía refractar como la radiación visible pero él dijo que debería ser una cosa distinta a la radiación visible y básicamente era lo mismo como sabemos hoy en día era radiación electromagnética en el otro extremo del espectro este señor Rita también a principios de 1800 observó observa este hecho en esta imagen a la derecha hay un espectro y hay un papel que tiene cloruro de plata y observa este hecho que la plata se ennegrecía en una zona o se ennegrecía más en una zona adyacente al color violeta este señor Ritter es el descubridor de la zona ultravioleta del espectro él la llama a esta radiación rayos químicos ¿por qué? porque la plata en el cloruro se reducía a plata metálica y Herschel por el otro lado la llama radiación calórica a lo que conocemos como radiación infrarroja pero es Wollaston hasta donde sabemos el primero que observa líneas en el espectro solar en 1801 a principios del siglo 19 observa una serie de líneas más oscuras y la interpretación que le da es que son divisiones entre los colores sin darle otra explicación ni importancia pero es de la mano de Frank Hofer que empieza el despegue de lo que es el conocimiento sobre la espectroscopía es lo que hace en 1815 observa el espectro solar que acá hay un grabado del siglo 19 y hace un atlas de unas 300 líneas oscuras que aparecen en el espectro solar algunas le coloca alguna letra por ejemplo a la línea de sodio que en realidad es un doblete son dos líneas muy juntitas a la línea del sodio le coloca la letra D D de dedo y a otras prominentes también le pone letras del alfabeto en 1820 observa espectros planetarios y estelares y dice que los espectros planetarios son bastante parecidos a lo que es el espectro solar y lo que son los espectros estelares hay algunas diferencias con respecto al espectro solar uno de los que también se interesa en el siglo 19 es Talbot que es uno de los padres de la fotografía muy interesado muy interesado sobre la espectroscopía adquiere prismas y hace observaciones observaciones de laboratorio más que nada también Placker el hijo de William Herschel John Herschel y Stokes también se interesan por el tema de la espectroscopía en laboratorio Talbot era muy amigo de John Herschel por lo cual intercambiaban mucho conocimiento al respecto y el tema que estas primeras observaciones espectroscópicas del siglo 19 se ven a simple vista digamos poniendo el ojo en un ocular y haciendo grabados de lo que se ve pero todo eso cambia con lo que es el desarrollo de la fotografía que como dijimos uno es Talbot en Inglaterra y el otro es Nipse y Daguer en Francia yo lo pongo a Nipse porque Nipse es el verdadero inventor de la fotografía Daguer era el que el prestamista el que pone el dinero para las investigaciones cuando muere Nipse hereda parte del invento y otra parte de los herederos de Nipse de los hijos pero bueno hay cuestiones turbias ahí para quedarse con el invento que no vamos a desarrollar pero Nipse es el verdadero inventor de la fotografía en Francia así como Talbot en Inglaterra Nipse con el que ahora llamamos Daguerrotipo y estas cámaras con elementos sensibles permiten ver otras líneas que están más allá del visible otra serie de líneas acá yo lo que se ve en color es lo que puede ser el espectro del hidrógeno en la parte visible del espectro pero había otras a la izquierda en el ultravioleta que son en el caso del hidrógeno la serie de Lyman y a la derecha la serie de Pagen por ejemplo la serie de Brackett la de Faun y la de Humphreys son series espectrales que aparecen en este caso del hidrógeno que aparecen en la parte infrarroja del espectro vamos a ver después por qué aparecen esas líneas Draper toma daguerrotipos del espectro solar como este que está bastante deteriorado pero se llegan a ver hay anotaciones que dicen yellow colores escritos en inglés con un texto otro que analiza el espectro solar y se interesa es Becquerel Foucault y Winston también hacen observaciones de espectros en laboratorio ya observando con lo que puede ser arcos eléctricos pero el despegue ya vimos que Fraunhofer dio un impulso importante a la espectroscopía pero en 1859 Kirchhoff como Bunsen dan un salto espectacular al detectar el sodio en el espectro solar ellos habían observado que a unos cuantos kilómetros de donde estaban se había desatado un incendio que si mal no recuerdo era Mannheim en Alemania y colocando un espectroscopio analizando la luz de ese incendio hay dos versiones que yo encontré una dice que habían detectado sodio con lo cual podría ser un saladero y después había otra versión que habían detectado potasio por ahí podía ser una fábrica de fuegos artificiales por ahí es más fácil que se queme una fábrica de fuegos artificiales que un saladero pero bueno la cuestión es que analizaron ese espectro detectaron un elemento químico que puede ser sodio y en un momento se les ocurrió si esas mismas líneas que eran un doblete dos líneas muy juntitas que acá en la última imagen están en el gráfico están arriba en color brillante y abajo simulando fuera el espectro solar oscuras se habían preguntado si esas líneas oscuras no serían que estaban en el espectro solar no serían las mismas porque estaban en la misma frecuencia en la misma longitud de onda se habían preguntado si no sería sodio que estaba presente en el sol y llegaron a esa conclusión analizando que eran estaban en las mismas longitudes de onda y obviamente que los tildaron de locos al hacer esa aseveración estos análisis espectrales en laboratorio tienen éxito acá lo vemos a Kirchhoff de pie y Bunsen sentado ellos descubren dos elementos químicos desconocidos hasta entonces como es el cesio y el rubidio en 1859 y 1861 simplemente analizando muestras espectroscópicamente cesio cesio viene de cesius en latín que quiere decir azulado y rubidus viene de también en latín que quiere decir rojo oscuro seguramente por líneas particulares que ellos habían observado en el espectro ahí lo vemos a Kirchhoff a Bunsen y este señor Roscoe que hace un libro por aquellos años sobre todos los descubrimientos de espectroscópicos de Kirchhoff y Bunsen acá está análisis espectral seis lecturas de 1869 más adelante Crux descubre el talio talio viene del latín talium que quiere decir rama verde seguramente por estas líneas verdes que aparecían en el espectro Reich y Richter descubren el indio y otro éxito de la espectroscopía es en 1868 cuando muchísimos astrónomos de Europa occidental viajan a la India a ver un eclipse entre los cuales estaba Pierre Janssen y analizando espectroscópicamente el Sol en un momento en que se produce lo que se llama el espectro relámpago que después vamos a ver observa una línea en la parte amarilla del espectro que estaba cerquita de las dos del sodio que ya se conocían que era la D1 y la D2 en la clasificación de Frankhofer no encontrándole explicación en un principio se piensa que debe ser una línea del sodio se le coloca el D de dedo 3 pero enseguida al poco tiempo el astrónomo Lockyer y el químico Franklin deducen que no tiene nada que ver con el sodio sino que es un elemento químico desconocido y que recibe el nombre de Helio Helio por el dios Helios el dios del Sol y este es el primer elemento químico encontrado primero en una estrella en este caso nuestro Sol que en la misma Tierra fíjense la importancia de este descubrimiento recién en 1882 un químico italiano Luigi Palmieri observa esa línea D3 que se observó en el Sol en un análisis espectroscópico de la lava del volcán Vesuvio en Italia y en a finales del siglo XIX Ramsey la descubre a Helio en la Tierra en laboratorio bueno esto todos estos descubrimientos específicamente el descubrimiento del Helio en el Sol contradicía lo que había asegurado August Comte el fundador del positivismo que una de las cosas decía una de las cosas que quedarían fuera del alcance del conocimiento era de que estaban hechos los cuerpos celestes y evidentemente mediante esta técnica la suposición de Comte quedaba fuera de lugar bueno a lo largo de lo que es el final la parte final la segunda mitad del siglo XIX espectroscópicamente se descubren otros elementos como el Galio por Boabatrán el Olmio por Soret y de la Fontaine también el Samario por Boabatrán el Escandio por Nilsson el Neodimio y el Praseodimio por Von Felfag el Europio también por Boabatrán y ya en el siglo XX esto está discutido pero el Reino por los esposos Nodak y el Hafnio por GBC y Koster mediante espectroscopía de rayos X ya entrados en lo que es el primer tercio del siglo XX y un poquito más se había deducido que debería existir un isótopo pesado del hidrógeno y el que empieza a buscarlo es el señor Harold Uri que es un químico muy reconocido y que ese hidrógeno pesado que era el deuterio tendría que tener un espectro parecido al hidrógeno pero sus líneas deberían estar corridas en longitud de onda ¿por qué? ¿por qué corridas? porque ese deuterio tendría que tendría que tener un más adelante se va a saber un neutrón en su núcleo y esa energía adicional hacía que la energía total del átomo variara un poquitito y esas líneas aparecieran corridas en longitud de onda Armstrong de donde deriva una de las longitudes una de las medidas de de longitudes de onda que se usan o se usaron mucho en espectroscopía analiza el espectro de las auroras boreales y observa que es el oxígeno el que predomina también el nitrógeno Guy Langley y Draper también hacen observaciones espectroscópicas en laboratorio y en el caso de Draper obtiene este un espectro de la estrella Vega acá lo vemos en esta primera imagen y este señor Rowland se dedica a la construcción de redes de difracción porque no solo los prismas permiten descomponer la luz sino las redes de difracción que son sustratos de vidrio con un montón de líneas caladas una al lado de la otra en este caso utilizaba una punta de un diamante la luz al incidir sobre esa superficie que puede tener por poner un ejemplo 600 1200 líneas por milímetro la luz se interfiere y se descompone bueno este señor Rowland produce redes de difracción bueno estaba todo claro hasta lo que es el último tercio del siglo 19 que este que cada elemento químico tenía una huella dactilar particular y única para cada uno que eran esas líneas que podían ser en emisión o en absorción había en la física el pensamiento que ya no había más nada que descubrir que todo estaba ya descubierto y lo único que se podía obtener eran medidas más precisas en cuanto a constantes físicas u otros temas hasta que los físicos se toparon con la emisión del cuerpo negro esa emisión del cuerpo negro fue propuesta por Kirchhoff fue desarrollada una explicación por Rayleigh y Jeans y resulta que esas observaciones de Rayleigh y Jeans no se correspondían con lo que se observaba acá está un gráfico que muestra esa ley de Rayleigh y Jeans una curva que iba al infinito y lo que se observaba era esto cuando yo le daba energía a un cuerpo ese cuerpo emitía luz generaba un espectro que tenía un máximo en una determinada longitud de onda según como fuera la temperatura esta explicación mediante la física clásica de Rayleigh y Jeans nos decía que por ejemplo lo que sería un calentador eléctrico el máximo de emisión de energía tendría que estar en el ultravioleta y no en la parte roja infrarroja del espectro donde se observaba esa diferencia entre la teoría y la observación se la llamó catástrofe ultravioleta precisamente por este hecho ¿por qué cuento esto? porque estaba claro que cada elemento químico al analizar su espectro teníamos una huella dactilar única para cada uno pero no se sabía por qué y esto fue parte de este estudio del cuerpo negro fue parte de lo que llegó a los físicos a elaborar la mecánica cuántica que después iba a explicar cómo eran las absorciones y las emisiones por parte de los átomos y que explicaban lo que era el por qué cada elemento químico tenía un espectro distinto esas soluciones vienen de la mano de Boltzmann y Planck normalmente en los libros aparece Planck pero el primero que da una idea de que la energía emitida debería ser por partes discretas fue Boltzmann y de hecho le transmite Boltzmann a Planck esa información y Planck le da vida a esa idea de Boltzmann entonces eso llegó también a deducir si la radiación electromagnética eran ondas o eran corpúsculos porque en determinadas ocasiones para explicar ciertos fenómenos se podían hacer mediante la teoría ondulatoria de la luz por ejemplo la difracción pero en otros casos como fue después el efecto fotoeléctrico por el cual Einstein ganó el premio Nobel para aceptar esa teoría había que aceptar que la radiación estaba compuesta por corpúsculos entonces este Planck da vida a lo que es la teoría de los cuantos que hace una presentación en la sociedad alemana en 1901 poniendo los cálculos una cierta constante que era la constante H que es la constante de Planck y el primero que utiliza esa constante es Einstein en el efecto fotoeléctrico un poquito más adelante en el primer tercio del siglo XX Compton hace lo mismo para explicar este mismo efecto Compton que es por ejemplo un fotón de energía de rayos X al golpear por ejemplo un electrón ese fotón X dispersado tenía una energía menor y la única manera de explicarlo era a través de colocar en estos cálculos la constante H de Planck esa constante H de Planck va tomando vida en lo que son los cálculos de ciertos problemas físicos ustedes saben que desde la antigüedad ya sea por un concepto filosófico o por un concepto más del renacimiento suponían que la materia estaba compuesta por corpúsculos muy chiquititos a los que se le dio el nombre de átomos que quiere decir indivisibles pero los estudios de Stoney y de Thompson revelaron una otra partícula a la que se la llamó electrón que era visible en este ejemplo en los rayos catódicos rayos que eran emitidos por el cátodo y que colocando en un tubo de vacío un elemento como puede ser en este caso una cruz producían sombra por lo cual se supuso que deberían ser corpúsculos porque también colocando un molinete en estos tubos de vacío el molinete comenzaba a girar entonces se empieza a hablar de la estructura interna del átomo y otros corpúsculos que existían que eran los electrones se empieza a hablar de estructura interna del átomo lo cual era casi un sacrilegio porque precisamente átomo es indivisible hay un primer modelo atómico que es el de Dalton que era esto que les contaba una especie de esferita minúscula donde estaba toda la materia era la mínima porción de la materia cada bolita entre comillas de esta minúscula era distinta para cada átomo de distintos elementos pero había cosas que no cerraban en estos en estas observaciones Rutherford hace este observaciones directas de cómo estaban conformados los átomos no lo tengo acá el gráfico pero bueno él utiliza una lámina de oro con una fuente de rayos alfa que eran átomos de helio doblemente ionizados o sea que habían perdido los electrones cuando esas partículas alfa golpeaban esa lámina de oro con un espesor muy finito había algunas que atravesaban algunas partículas alfa que atravesaban esa lámina él había puesto unos detectores de sulfuro de zinc atrás y cada vez que una partícula alfa impactaba producían un destello algunas partículas alfa atravesaban la lámina de oro pero otras rebotaban a ángulos increíbles incluso algunas hacia atrás y eso estaba en contra de lo que podía ser la teoría atómica de Dalton aparece el concepto de que el átomo estaba constituido por un núcleo con carga positiva y esos electrones que habían sido descubiertos por Stoney y Thompson estarían orbitando como si fueran planetas alrededor del Sol por primera vez una estructura interna del átomo otros de los que analiza antes de Rutherford un modelo atómico es el de Thompson que era este acá tenemos a la derecha a la izquierda perdón lo que era el átomo de Dalton una esferita sin más que la mínima porción de materia este era el átomo el modelo atómico de Thompson que se lo llamaba Budín con pasas donde había una carga positiva y como si nadara entre esa carga positiva estaban los electrones que él mismo había descubierto las experiencias de Rutherford demostraron que este átomo de Thompson no podía ser válido aparece el modelo planetario del átomo que es el de Rutherford con un centro con carga positiva y electrones orbitando pero había un problema que no explicaba cómo se mantenían esas cargas girando alrededor del núcleo porque según las observaciones de Maxwell esas cargas eléctricas esos electrones en órbita girando deberían ir perdiendo energía por radiación porque lo había demostrado Maxwell para lo que era el electromagnetismo con lo cual ese electrón perdiendo energía tendría que caer en espiral hacia el núcleo y esos átomos deberían desaparecer ese proceso llevaría 10 a la menos 8 segundos y no explicaba cómo el mundo seguía existiendo porque no pasaba eso entonces también la teoría atómica de Rutherford estaba en contradicción con la observación y es Bohr en 1913 que establece en vez de orbitales niveles de energía para los átomos y estando para los electrones y estando esos electrones en esos niveles de energía no radian ni absorben energía solamente cuando hacen transiciones entre los distintos niveles fíjense acá a la izquierda a la derecha perdón fíjense están los distintos niveles de energía que están con la letra N fíjense este N2 el segundo nivel de energía y fíjense estas transiciones que son la serie de Balmer del hidrógeno son las líneas brillantes que aparecían en el espectro del hidrógeno este salto del tercer nivel de energía al segundo va a ser H alfa y va a generar una línea en la parte roja del espectro en 656 nanómetros esta transición del cuarto nivel al segundo va a ser una diferencia de energía más grande va a ser la línea H beta la que estaba en la parte azul del espectro y va a estar en 486 nanómetros y así sucesivamente estas transiciones que están en el nivel 1 están en la parte ultravioleta del espectro es la serie de Laima y estas que van a parar todas al tercer nivel de energía en este caso son la serie de Pajén están en la parte infrarroja del espectro entonces según las observaciones de este Bohr solamente hay emisión o absorción de energía cuando yo a un cuerpo le doy energía esos electrones absorben energía hacen transiciones entre los distintos niveles y este según sea en este caso por ejemplo si están en el tercer nivel al segundo nivel un electrón que vuelve que pasa del tercer nivel al segundo nivel ese exceso de energía lo va a lanzar como un fotón de una cierta energía que es esta que va a generar una línea en la parte roja del espectro y si ese electrón está en el segundo nivel y pasa al tercero al revés va a absorber energía radiante y va a generar una línea oscura algo robó energía en una determinada frecuencia y son esas transiciones teniendo miles de millones de átomos de hidrógeno donde están apareciendo transiciones porque están sometidos a mucha energía que puede ser temperatura voy a tener esas ciertas líneas que en un principio eran misteriosas y de esta manera se empezaban a explicar y en estos cálculos de Bohr introduce esa constante de Plan esa constante para la explicación del cuerpo negro por eso pusimos el cuerpo negro porque es el que abre la puerta a lo que es la mecánica cuántica y a la explicación de las emisiones y absorciones de energía por parte de los cuerpos bueno esto es lo que hablábamos antes si un electrón absorbe cierta energía va a cambiar a un nivel de energía superior y algo va a robar energía en esa frecuencia con esa longitud de onda específica va a quedar una línea negra oscura y por el contrario en el caso de abajo un electrón que pasa a otro nivel de energía más inferior ese exceso de energía lo va a emitir y va a tener una línea de emisión bueno estos son los señores que analizaron las absorciones y emisiones en la parte ultravioleta que es Lyman Balmer en el visible Pagen en el infrarrojo así como Brackett Faun y Humphries las emisiones y absorciones del hidrógeno las líneas las series espectrales del hidrógeno que bueno acá están un poquito compactadas entonces teniendo ese concepto claro de la emisión y absorción por qué se producen esas líneas pasamos a lo que es por qué descompone la luz una red de difracción y como le decía eran por interferencias una de ellas son los anillos de Newton que es este esquema donde hay un plano patrón con una lente esa lente un rayo de luz al atravesarlo va a tener ciertas reflexiones una en la parte más interna de esa lente y otra en ese plano patrón y si coinciden se coinciden los máximos se pueden anular si están en fase se van a como es que se dice se van a reforzar y si están desfasadas van a aparecer como anillos oscuros que es lo que se ve acá estas estas partes que se ven más brillantes y más oscuras es porque esas ondas están en fase o desfasadas lo mismo pasa con las burbujas o con una mancha de aceite que está en un pavimento mojado hay ciertas reflexiones donde las ondas de luz están en fase desfasadas y en el caso en estos dos últimos casos como es luz blanca vemos todos los colores en este caso que se ve amarillo es una luz casi monocromática como es la luz de de sodio ahí está el esquema de cuando están en fase o desfasadas decimos que son interferencias constructivas o interferencias destructivas cuando aparecen esas zonas oscuras bueno una red de difracción en este caso una red de difracción de transmisión como la que está en el ejemplo tienen la de arriba mil líneas por milímetro son redes plásticas en el caso de abajo 600 líneas la luz cuando pasa a través se interfiere y descompone la luz en este caso son redes de reflexión donde hay una superficie una superficie a la que se generan las líneas y ese espectro digamos se refleja esas redes producen lo que se llaman órdenes distintos órdenes en la imagen de acá abajo vemos un objeto puntual que puede ser una estrella y distintos órdenes en este caso a la estrella se la llama orden cero estos órdenes es el primer orden según el ángulo con el que yo esté observando esa dispersión acá vemos un segundo orden que es lo que se ve acá en el gráfico acá estaría el orden cero orden uno que es simétrico uno con otro el segundo orden el tercer orden en los observatorios profesionales se usa lo que es un grisma que es un un prisma al cual en una de las caras se le hizo un este se le hicieron una serie de líneas y este grisma viene de esta palabra inglesa de contracción de la palabra grating y prism uno de los elementos que podemos usar para observar un campo con muchos espectros es este que es el prisma objetivo es un prisma que se coloca a la entrada de un telescopio en este caso un refractor me permite una serie de espectros en un mismo campo con lo cual yo puedo ver fíjense en esta imagen hay una serie de líneas brillantes acá esta podría ser una estrella de tipo A por el espectro porque está la serie de Balmer alguna otra que tiene más líneas metálicas podría ser una de tipo F o G y fíjense esta que aparece con líneas brillantes podría ser una estrella World Rayet por ejemplo que vamos a ver un poquito después o una nova otro de los que se usa es la imagen que vimos al principio es un espectrógrafo de ranura yel que me permite tener una gran dispersión que esto se usa en los observatorios profesionales me permite tener una gran dispersión y observar muchos detalles finos muchas líneas que en el común de los casos se perderían las unidades que usamos generalmente es el angstrom que es la 10.000 millonésima parte de un metro también se usan los nanómetros que es la mil millonésima parte de un metro los micrones que es la millonésima parte acá abajo vemos una relación entre estas unidades normalmente los angstroms se utilizan en la parte visible del espectro también puede ser en la parte ultravioleta los nanómetros por lo general se utilizan en la parte ultravioleta del espectro aunque en la parte visible también se usa y por último los micrones por lo general se usan en la parte del infrarrojo que también a veces se observan en bibliografías que están en la parte visible del espectro bueno lo que vimos que hasta ahora que átomos de distintos elementos generan líneas que pueden ser de absorción o de emisión pero las moléculas también generan líneas generan en realidad lo que se llama bandas una de las bandas más comunes en las estrellas más frías de tipo M son las de monóxido de titania y aparentan ser bandas ¿por qué aparentan ser bandas? porque al analizarlas con mucha dispersión vemos que son muchas líneas juntas eso ocurre porque podemos tener acá hay una molécula de monóxido de carbono por ejemplo podemos tener transiciones electrónicas o sea que esos electrones van a a producir transiciones entre los distintos niveles de energía de los átomos produciendo líneas pero también esa molécula tiene lo que se llama transiciones vibracionales o transiciones rotacionales esas transiciones en este caso vibracionales es que una molécula en su eje de simetría puede estar vibrando a una determinada velocidad y como esas energías están cuantizadas puede emitir un fotón con una cierta energía y ralentizar esa vibración y en el caso de las transiciones rotacionales pueden también esa molécula está girando en su eje de simetría esas energías están cuantizadas también y pueden estar rotando a una determinada velocidad emitir un fotón y ralentizar esa vibración como así también pueden absorber energía y acelerar esa vibración o rotación toda esa serie de transiciones generan líneas muy juntitas que generan lo que se llama bandas una también muy conocida es la del oxígeno atmosférico que está en la parte roja infrarroja del espectro después vamos a ver si la podemos ver me quería decir algo más sobre esto bueno ya me voy a acordar era que estas transiciones vibracionales son más frecuentes en la parte infrarroja del espectro y las transiciones rotacionales producen líneas en la parte de radio del espectro generalmente esas transiciones rotacionales permiten con radiotelescopios hacer análisis y detectar ciertas moléculas muchas de ellas muy complejas que se encuentran en nubes interestelares como aminoácidos bueno gracias a estas transiciones rotacionales podemos mediante radiotelescopios descubrir esas esas moléculas complejas acá en esta última parte en este gráfico fíjense que dice T O bueno esas son bandas de monóxido de titanio que están en estrella de tipo M sobre todo son moléculas ¿por qué aparecen moléculas ahí? porque la temperatura es relativamente baja estamos hablando de 3500 grados Kelvin entonces esas moléculas pueden unirse en cambio a medida que tenemos más temperatura en estrella de tipo O por ejemplo esas moléculas se van a disociar no van a aparecer y tenemos acá un espectro de la estrella vega este no lo tomamos nosotros pero quería mostrar otro de los métodos que se usan para analizar imágenes y que de hecho nosotros también lo hacemos es el histograma que nos permite ver una curva donde aparecen ciertos detalles muy finos que visualmente por ahí no se pueden observar fíjense acá distintas absorciones de la serie de Balmer en este caso del hidrógeno y normalmente salvo que sea para un análisis y no para una presentación estos espectros los observamos en blanco y negro porque nos permiten observar más detalles en tono de gris así con color visualmente hay cosas que se pierden bueno entrando en lo que es nuestro sistema solar tenemos el espectro solar que este lo tomó Artemio en un compañero de nuestro observatorio Artemio Fava con este con un espectrógrafo que hizo él con un DVD o con un CD en algunas oportunidades donde se observan líneas oscuras algunas tan marcadas ahí fíjense acá el doblete del sodio que no se puede resolver en esas dos líneas juntitas que se ven algunas líneas de de hierro y de magnesio en la parte azul verdosa del espectro H alfa acá en la parte roja acá está un espectrógrafo que hace unos hace poco tiempo que lo estamos utilizando y que nos dio muchas satisfacciones que lo hizo Luis Manterola con una impresora 3D le voy a pasar la palabra a él si quiere explicar un poquito sobre él mismo yo me voy a silenciar hola bueno si ahí se ve el espectrógrafo que construimos si ven sobre la fotografía de la izquierda que se ve de arriba el espectrógrafo tiene dos lentes principales una que hace de colimación que es por donde entra la luz que viene del telescopio de ahí va a la parte que está más arriba que es la red de difracción que rebota ahí la luz ahí se hace la separación del espectro y eso va hacia la segunda lente que es el objetivo de la cámara este es el espectrógrafo tal como estaba diseñado originalmente esto lo construimos hace ya unos tres o cuatro años y después de esto pasamos a un cambiamos la cámara por una cámara ccd y hubo algunas modificaciones que se hicieron se volvió a imprimir toda toda la carcasa en plástico en 3d pero bueno básicamente igual la estructura sigue siendo la configuración sigue siendo más o menos la misma y con esto hemos hecho algunas experiencias interesantes tanto de fotografías de luces en tierra fotografiar una luz una luz de bajo consumo o una llama de de gas de un soplete o de la hornalla y ver las las distintas líneas de emisión que se presentan o como había mostrado al principio Mario en la charla que habíamos hecho una experiencia con la vela para ver la línea del sodio y después también tuvimos un trabajo bastante intenso y bastante fructífero cuando hicimos la observación del eclipse solar particularmente el de 2019 que lo hicimos en San Luis y sacamos una fotografía muy interesante muy linda del espectro de la cromósfera y fue publicada salimos publicados en alguna revista internacional incluso la verdad que fue un trabajo muy exitoso así que bueno todo hecho con este espectrógrafo construido en forma casera con un diseño buscado en internet que hay pero bueno que se hace de manera casera bueno ¿qué pasó? bueno este es un espectro solar tomado por Luis con ese espectrógrafo hay algunas líneas ahí marcadas como esta de acá del doblete del sodio H alfa por acá algunas del magnesio y del hierro acá ya les había contado lo que fue el descubrimiento del helio en el espectro solar y una de las cosas que más satisfacciones nos dio a nosotros fue esto de tomar el espectro relámpago de ir en el 2019 el 2 de julio de 2019 a San Luis a hacer esta experiencia de observar esas esas líneas de emisión que estas imágenes no son nuestras ahora Luis le va a mostrar este ver estas líneas que aparecen acá que son imágenes de la cromósfera que presenta esa línea de emisión por unos instantes nada más por pocos segundos entonces yo le voy a pasar ahora otra vez a Luis para que nos cuente brevemente porque esto va a ser tema de otra charla este que seguramente vamos a dar más adelante pero que nos cuente un poquitito como como fue esto bueno a ver les voy a compartir yo la pantalla no sé si se ve bien ahí bueno este es el espectrógrafo tal como lo veníamos construyendo es lo que les contaba antes la red de difracción es una red de difracción de 600 líneas este es una red comprada en un laboratorio este de Estados Unidos de Edmund Optics o sea una red este de buena calidad la ranura con la que empezamos a trabajar era esto es una ranurita hecha construida en forma casera con dos gilets después esto lo mejoramos con una ranura comprada digamos comercial mucho mejor pero bueno esto es lo que usábamos al principio para lograr la menor ranura para poder tomar la luz bien finita acá vemos una toma del espectro del sodio de la llama de la vela como les había mostrado al principio Mario la llama ahí está más detallada que se ve el doblete del sodio si se fijan en el detalle son dos rayitas esto lo llegamos a resolver ajustando más la ranurita lo más posible como para que se lleguen a separar acá tenemos el espectro de la llama que también les conté que pudimos tomar acá abajo se ven todos los los colores de las líneas de emisión de la llama y un montón de líneas del carbono diatómico identificadas bueno esto es una luz de bajo consumo y bueno esto es para mostrarles todas estas cosas que habíamos empezado a hacer y después bueno este es el trabajo que hicimos con el espectro de la cromósfera como ven acá arriba se ve el inicio del eclipse el segundo contacto en donde se ve el anillo de diamante sería este rayo de luz que hay en el centro que es lo último que se ve de la fotósfera solar y cuando se termina de tapar se ve por un ratito unos segundos nada más la cromósfera en emisión las líneas de emisión de la cromósfera dos segundos después ya se empiezan a apagar y unos segundos después ya no se ven más las líneas esto es más o menos para la mitad del eclipse y esta es la salida del eclipse unos segunditos antes del anillo de diamante que empiezan a volverse a ver y dos o tres segundos después ya se ve el rayito este de la fotósfera y ya dos segundos después se ilumina todo y ya no no se llega a ver nada bueno acá como ven se ven unas líneas muy prominentes brillantes la línea roja del hidrógeno H alfa esta línea en el celeste es H beta esta línea después en el azul oscuro H gamma son las líneas de Balmer del hidrógeno en el amarillo la línea del helio muy importante y también al lado pegadita esta es la línea del sodio y en el verde se ve ahí que destaca también en general en todas las fotos en el verde se ve algo es el triplete del magnesio y después hay otras líneas si ustedes miran con detalle hay unas cuantas otras líneas visibles si uno analiza esto en detalle haciendo el histograma se pueden empezar a identificar esto es una parte el principio de la identificación que fuimos haciendo en el que se ven muchas líneas que corresponden al hierro al titanio al escandio al bario bueno al sodio el helio ahí se ve ahí está ¿cómo es el proceso para llegar a obtener esto? bueno primero se toma la foto general con las líneas bien prominentes pero si se fijan ahí cerca justo ahí arriba del rayito de luz brillante se ven todas esas rayitas más finitas más tenues pero que acercándose la cámara tenía la máxima resolución en la fotografía con lo cual se ven todas esas líneas en detalle entonces lo que hacemos en el proceso primero se selecciona el pedazo con el que se quiere trabajar después por software se enderezan esas líneas con un programa de edición de imagen se hace lo que se llama un photoshop se hace que las líneas queden todas derechitas para poder procesarlas mejor y después se hace un recorte de las las líneas como para sacarle la parte que está sobreexpuesta ese centro que está sobreexpuesto y con eso nos queda esta banda general de todo el espectro recortado enderezado y con el que se puede trabajar y a partir de ahí podemos hacer los histogramas bueno esto está con la línea curva acá abajo como para usar la referencia pero el histograma está generado a partir de las líneas ya procesadas el espectro del sodio en el que se ven ahí los dos piquitos de las dos líneas del sodio y al lado del helio o el magnesio en el que se ven en esta toma se ven el triplete del magnesio son tres líneas se ven dos que están como muy pegaditas así que casi no se separan que sería esta parte de acá y una que está un poquito más separada es muy famoso el triplete del magnesio entonces siempre es interesante tomarle esa imagen en otra de las partes de la foto se logra separar un poquito mejor pero bueno y después les hago un detalle rápido para que vean todas las líneas que se pudieron identificar esto es solamente en el azul de 4200 a 4700 astros fíjense todas las líneas cada marquita de esas es una identificación de montones de elementos muchos del hierro del titanio o sea hay muchos elementos que tienen muchas líneas presentes pero cada una de esas líneas fue identificada en base a catálogos de líneas correspondientes al sol ahí se ve claramente la línea de H gamma y si paso más al celeste y al verde se ve H beta junto con un montón de otras líneas acá el tripleto del magnesio paso en la siguiente acá un montón de líneas del hierro y de níquel y de otros elementos algunos elementos incluso más pesados que el hierro muy interesante paso a la siguiente vemos en el amarillo y en el rojo ahí se ve el helio y las dos del sodio ahí se ven un poquito más separadas también el bario y ya en el rojo se ve H alfa y algunas otras líneas también identificadas fíjense todas las líneas identificadas fueron alrededor de 160 líneas identificadas dentro de la cromósfera solar bueno ese fue el trabajo que hicimos en el eclipse esto es del año 2019 el de julio 2019 en el eclipse del año pasado de diciembre por las condiciones climáticas y la situación que tuvimos ahí en Río Negro no pudimos hacer estas fotos hicimos otro trabajo que salió muy bien un video pero las fotos no las pudimos hacer repetir como las habíamos hecho en 2019 volvemos con Mario sí bueno eso con respecto a la cromósfera solar es una capa que está a muy alta temperatura unos 50.000 grados pero hay otra capa del sol que está a mucha más temperatura está a unos 2 millones de grados y eso se observó por iones que están presentes en esa parte de la atmósfera solar y que desconcertaban a los científicos porque se sabía que la fotósfera solar tenía unos 5.800 grados y que estas capas más externas tuvieran 2 millones de grados era un hecho inexplicable todavía hoy en día no hay una explicación 100% certera sobre el tema creo que había leído algo que se acercaba a una explicación pero tiene que ver con calentamiento que se producen por campos magnéticos y no quiero hablar mucho sobre el tema porque no entiendo sobre física solar pero esto fue un misterio que fue siendo analizado por estos señores Bowen Edlen y Lyot ya habíamos visto el helio que había sido descubierto en el Sol y estas líneas en particular una línea verde que estaba en esa longitud de onda del espectro en 5.303 angstrom en la corona solar es esta parte que es la que vemos cuando está el Sol totalmente eclipsado esa línea era un misterio y como no tenía resolución supusieron que debería ser un elemento químico que estaba presente por lo cual lo llamaron coronio que después analizando con el paso del tiempo llevó 75 años recién a mediados de los años 40 se dedujo que eran elementos químicos que tenían muchos grados de ionización eran elementos químicos que habían perdido muchos electrones debido a la temperatura y estos señores fueron los que dedujeron eso ¿por qué hay tanta temperatura en esta capa solar? todavía no hay una resolución clara al respecto este señor Grotrián también fue uno de los que estudió esta capa de la corona solar haciendo observaciones con novas con elementos químicos descubiertos en los espectros de las nodas que es el que se ve en la parte superior estos señores Hale y De Landre también observaron el sol en distintas longitudes de onda haciendo un aparato que era De Landre que era el helioscopio que permitía observar el sol en cualquier línea que uno quisiera acá arriba está la línea del calcio en una de las líneas del calcio que están en la parte violeta del espectro entonces estamos viendo la distribución de ese elemento en esa capa solar hoy en día se usan filtros por interferometría que permiten cancelar ciertas longitudes de onda y dejar libre una específica como en los telescopios H-alpha bueno hubo instituciones que se dedicaron exclusivamente al estudio del sol como esta de KIT-PIC en la parte superior y H-TRI en Italia en la parte inferior en el caso de Mercurio es muy complicado porque prácticamente el reflejo del planeta es el reflejo solar entonces únicamente en la parte infrarroja del espectro se pueden observar ciertas absorciones debidas a ciertos minerales en Venus se había detectado dióxido de carbono presente en la atmósfera desde a partir de los años 30 1932 en el caso de la Tierra ya vimos que el señor este Armstrong había observado lo que era la constitución de las auroras boreales mayormente era oxígeno y nitrógeno que estaba siendo excitado en las altas capas de la atmósfera también se detectó la capa de ozono observando el espectro solar absorciones que aparecían en la parte ultravioleta del espectro y sabemos que la capa de ozono nos protege contra la radiación solar en la parte ultravioleta que puede ser dañina para las células y estos señores Cornu Rowland y Harley así como Fabry Boisson y Leimann hicieron investigaciones al respecto este señor Herzberg también observó absorciones del oxígeno atmosférico y este es el primer espectro tomado el primer espectro solar tomado a distintas alturas por un cohete B2 capturado en la segunda guerra mundial lanzado en 1946 desde White Sands en Nuevo México Estados Unidos y fíjense acá está la altura marcada fíjense cómo se va a medida que el cohete va ascendiendo cómo se va extendiendo el espectro cosa que desde tierra en un principio no se comprendía por qué había esa absorción y era debida a la absorción del ozono para observar el sol en estas longitudes de onda hay que salir de la atmósfera tiene que ser un satélite o una sonda que pueda observar sin problemas de absorción lo que es el espectro solar luego se usaron estos cohetes AeroVee en los años 50 para observar el sol el espectro solar en la parte ultravioleta del espectro tenemos sondas como el SOHO que observan en longitudes de ondas específicas el sol y más recientemente el Solar Dynamics Observatory que también se lo considera el sucesor del SOHO aunque sigue funcionando el SOHO puede observar en distintas longitudes de onda estas imágenes tienen un falso color este es un espectro de la tierra tomado por la sonda Mars Express en el 2003 en la parte infrarroja del espectro donde se pueden observar absorciones debidas al oxígeno al vapor de agua al metano esta que se ve acá es una banda que yo les decía molecular de oxígeno molecular que está en la parte infrarroja del espectro nosotros cuando hacemos las prácticas en el observatorio del curso de espectroscopía observamos el espectro solar y ya alindando con la parte infrarroja se puede llegar a ver esta banda también está esta capa que es este es una capa de oxígeno fíjense el color verdoso normalmente es invisible se produce por la recombinación del oxígeno en el lado oscuro de la tierra pero analizándola espectroscópicamente se pudo saber que a qué se debía Sliper también descubrió una capa de sodio que es la que usan los observatorios profesionales con un láser para crear una estrella artificial excita ese sodio que está a unas cuantas decenas de kilómetros sobre la superficie de la tierra ese láser está en una de las frecuencias de excitación de ese doblete de sodio crea esa estrella artificial para corregir las ópticas de los telescopios y esa capa de sodio que existe es debida a se supone a ablación de meteoros en las altas capas atmosféricas de nuestro planeta la luna también vale lo para lo mismo que para mercurio un espectro que es el reflejo del solar solamente a través de un espectro infrarrojo podrían sacarse algunos otros datos estas imágenes son de nuestro amigo Artemio Fava que es el espectro solar reflejado en la luna sin embargo se descubrió agua en la luna mediante el Lunar Prospector o el Aircross en 2009 se hizo impactar una parte de esa sonda en un cráter en el polo norte lunar y analizando espectroscópicamente se detectó la pluma de gases en la pluma de gases el espectro de absorción de agua mayormente la parte infrarroja del espectro en Marte hubo estudios que detectaron dióxido de carbono en los asteroides vale lo mismo que para Mercurio y la luna en la parte visible hay reflexión solar del espectro solar en la parte más infrarroja se pueden clasificar los asteroides en distintos tipos según las absorciones que presentan en Júpiter se había detectado amoníaco y metano en los años 30 mediante espectroscopía también en este en Saturno pero esta imagen es de la sonda Cassini pasando por Júpiter y detectando este acetileno en las partes altas de la atmósfera de Júpiter fíjense esta banda que está acá que está ampliada acá son todas transiciones esas transiciones vibracionales que les hablaba antes cuando el cometa John Mayker Levi 9 impactó con Júpiter en 2009 perdón en 1994 se aprovechó también para tomar espectros de esos impactos en cuanto a las lunas de Júpiter con las ondas como Galileo se han tomado espectros infrarrojos que detectan la superficie helada de esas lunas correspondientes a agua congelada es una imagen de Saturno y sus anillos en la parte más infrarroja del espectro uno de los que observó el desplazamiento Doppler de las líneas del espectro solar reflejado en los anillos de Saturno y con lo cual calculó las distintas velocidades fue Killer esta fue tomada por nosotros donde se ve una absorción de metano en la primera imagen que es el cuerpo de Saturno y en esta segunda más abajo es el espectro de los anillos donde esa absorción no está por lo cual es muy improbable que haya metano congelado en los anillos o por lo menos muy poca cantidad la sonda titán perdón el satélite titán de Saturno este espectro tomado por la boya de GER2 donde hay multitud de moléculas orgánicas un espectro un histograma en este caso en la parte infrarroja del espectro encélado otra luna de Saturno tomada por la sonda Cassini donde hay también absorciones de agua y de otros hidratos capeto que tiene una parte oscura y una parte brillante que presenta también agua congelada en el caso de Urano absorciones de metano también en Neptuno metano y amoníaco y fíjense por qué son esa coloración azulada Urano y Neptuno azulado verdosa porque estas absorciones que vemos acá de metano roban energía en esas partes de lo que es el anaranjado rojizo y nos dejan más libre digamos la parte del azul verdoso por eso los vemos así más azulados acá hay una imagen de espectros de algunas del sol la luna y algunos planetas tomados por nuestro amigo Artemio Fava de la asociación mayormente es el espectro solar reflejado en el caso de Plutón la sonda New Horizons tomó espectros tanto de Plutón como de su luna más grande Caronte donde se observan también absorciones de metano y de hidratos en la luna Caronte y estas capas que se ven acá atmosféricas que vistas a trasluz son azuladas son de metano hay un histograma de Caronte planetas enanos como seres observados por la sonda Down detectaron agua en algunos cráteres estos objetos del cinturón de Kuiper como Sedna son muy parecidos a lo que son a lo que es Plutón tiene hielos de metano en cuanto a los cometas muchos seguramente habremos visto esos colores verdosos muy particulares Donati es el primero que observa estos dos cometas y tienen absorciones parecidas a lo que le mostró Luis del espectro de la llama de metano emisiones de carbono diatómico o triatómico en la parte violeta en la parte azul y verde del espectro por eso los cometas tienen este aspecto muchos cometas tienen este aspecto así verdoso algunos son azulados como este Humason en 1962 o en el 2016 hubo otro cometa este color más azulado es debido a emisiones de monóxido de carbono nosotros nos debemos tomar espectros de cometas todavía no apareció un cometa brillante al alcance y esta sonda Deep Impact hace algunos años había impactado sobre un cometa y la sonda que estaba orbitando al cometa Temple si mal recuerdo tomó un espectro de ese impacto mostrando la composición química en cuanto a los meteoros y bólidos ese color verdoso de los bólidos como este caso en la parte inferior es debido al oxígeno ionizado de nuestra atmósfera pero también hay meteoros que se pueden analizar donde vemos composiciones de sodio de magnesio estos señores Huggins y Bochel hicieron observaciones de los espectros estelares Ángel Osecki hizo el primer espectro de la primera clasificación espectral en cuatro tipos más refinada fue la clasificación de Harvard por Pygrin y las llamadas entre comillas computadoras de Harvard que eran mujeres que se dedicaron a clasificar miles de espectros estelares entre ellas la señora Fleming Cannon y Mauri es la clasificación espectral con ciertos cambios que usamos hoy en día esta fue hecha por Artemio Fava nuestro compañero y hay líneas que aparecen en los distintos espectros estelares que tienen que ver con la temperatura por ejemplo el hidrógeno es muy produce líneas muy intensas en las estrellas de tipo A como Sirio o como Vega en otras de tipo M son más prominentes las moléculas de monóxido de titanio como se ven acá en el gráfico según sean esas líneas de emisión tienen ciertos sufijos o prefijos todo esto llevó también a la creación del diagrama de Herzl y Russell que nos permite ver que muchas estrellas se que las estrellas no se disponen de cualquier manera en una gráfica sino en lugares muy detallados como esta de acá que es la secuencia principal otra clasificación más refinada es la de Yerkes hecha por Morgan Kilman y Keenan están las estrellas Wall Rayet que presentan líneas de emisión y eso debido a que tienen una muy alta temperatura gamma Verorum es una de magnitud 1.9 la más brillante del cielo que la tenemos acá en el hemisferio sur fue descubierta por este señor Respighi fíjense esas líneas de emisión que presentan y esas por alta temperatura esta fue tomada por nosotros la estrella Deta Muscae es una Wall Rayet que está en la constelación de la mosca de magnitud 5.5 fíjense que presenta carbono doblemente ionizado y la línea de H alfa en emisión hay tres tipos de estrellas Wall Rayet de la serie de carbono de nitrógeno y de oxígeno las de oxígeno son muy pocas y se considera que son estrellas que han sintetizado estos elementos químicos en sus interiores y por convección alcanzaron las capas más externas de la estrella que a su vez por la alta temperatura tiene intensos vientos estelares que dejan ver estas partes más internas de la estrella donde estos elementos sintetizados alcanzaron esas capas gamma 2 velorum tomada también por nosotros hay líneas de carbono doblemente ionizado y triplemente ionizado y H alfa en emisión esta es una que está en el cúmulo que está en escorpio NGC 6231 fíjense acá estas líneas de emisión acá se ve el cúmulo y acá se ve el espectro de una que es Wall Rayette Merrill había detectado este elemento tegnesio en una estrella por lo cual ese tegnesio tenía una vida corta una vida muy corta por lo cual sugirió que se estaba sintetizando en ese tipo de estrellas que son estrellas de tipo S acá hay un espectro de una enana blanca hay distintos tipos de enanas blancas pueden tener hidrógeno en su espectro y esas líneas que van a aparecer van a ser muy intensas es una huella espectral en esas enanas blancas porque ese hidrógeno está muy compactado en la superficie de la nana blanca y por lo tanto las transiciones electrónicas van a ser muy comunes y van a reforzarse esas líneas hay en las últimas décadas se detectaron objetos subestelares como las estrechas de tipo L y de tipo T donde la primera fue TID1 en 1995 en las pléyades es una enana marrón que tienen hidruros metálicos las estrellas de tipo T también presentan absorciones de metano o también hidruros metálicos y esta es de una clasificación son objetos que están ahí lindando entre los planetas y las estrellas u objetos subestelares son de la clasificación Y que es Weiss 1828 tenemos el efecto Doppler que es ese cambio de frecuencia en un móvil por ejemplo una ambulancia que se nos acerca vamos a escuchar un sonido más agudo cuando se acerca y más grave cuando se aleja con la luz pasa lo mismo pero lo que vamos a observar es que las líneas de absorción se van a correr en longitud de onda por lo tanto nos va a permitir establecer si ese objeto se acerca o se aleja de nuestra visual y y que uno de los que observó esto fue Hubble sin embargo el primero que observó este detalle fue Vesto Sliper en 1912 observó unas 12 o 14 galaxias una de las cuales Andrómeda presentaba las líneas corridas hacia el azul lo cual indicaba que se acercaba a nosotros a unos 300 kilómetros por segundo lo cual es un movimiento local digamos y lo cual implica que quizás interactúe con nuestra galaxia la vía láctea dentro de unos 5 mil millones de años y se fusionan en una sola galaxia inclusive si estas galaxias tienen un diámetro angular sensible puedo observar este colocando la ranura del espectroscopio en uno de los brazos puedo calcular a qué velocidad está rotando a qué velocidad están rotando esos brazos de esas galaxias también puedo inferir si una estrella es un sistema doble o múltiple observando las líneas del espectro voy a tener que esas periódicamente esos espectros en este caso superior va a ser una sola línea y pasado unos días se va a duplicar eso tiene que ver porque en un momento una de las componentes se va a acercar a mi visual y otra se va a alejar y voy a tener una línea voy a tener dos líneas separadas una corrida hacia el violeta de la estrella que se acerca a mi visual y la otra serie de líneas corridas hacia el rojo de la estrella que se aleja y me permite establecer periodos son las llamadas estrellas dobles espectroscópicas Fogel fue el que observó el espectro de la estrella álgol beta per se y observó este desplazamiento periódico de las líneas por lo cual asumió que era doble como se había preveído desde tiempo antes puedo establecer lo que se llama curvas de velocidad radial que me permiten analizar cómo es la órbita de esas componentes si es la curva de velocidad radial del seno voy a tener órbitas circulares y según como sean otro tipo de curvas de velocidad radial voy a poder analizar cómo es esa órbita de las estrellas en cuanto a exoplanetas este Strupp fue el primero que propuso observar mediante espectros para detectar exoplanetas pero la tecnología de la época a medida de los 50 no alcanzaba para eso este es el primer planeta descubierto por espectroscopía 51 Pegasi fíjese variaciones de velocidad radial o sea que ese espectro se corría en longitud de onda unos 50 metros por segundo lo cual es muy poquito tengo que tener mucha dispersión para analizar eso si mal no recuerdo este exoplaneta se detectó a mediados de los 90 este es un espectro de un exoplaneta acá arriba directo es una imagen del observatorio europeo austral pero bueno la información es muy poca muy débil y hoy en día con respecto a los exoplanetas estamos observando espectros los profesionales con corrimientos con velocidades radiales de 21 centímetros por segundo una persona caminando lo hace a un metro por segundo así que fíjense ustedes la precisión que tienen esos instrumentos y que permiten detectar planetas del tamaño terrestre estos son espectros de novas el análisis de esta eyección de nova per se en 1901 análisis de esas eyecciones esta es nova carina 2018 2018 que tomamos con Luis donde se ve la serie de Balmer en emisión las supernovas básicamente de dos tipos de tipo 1 y de tipo 2 de tipo 1 son una gigante roja y una nana blanca la cual la creta materia en algún momento alcanza una masa crítica que puede hacer colapsar a la nana blanca y destruir todo el sistema y la de tipo 2 que son una estrella supermasiva son de colapso de núcleo y para diferenciar los distintos tipos de supernovas acá en este histograma básicamente la del tipo 1 tienen absorciones de silicio ionizado características y la del tipo 2 tienen absorciones de hidrógeno este es un grupo de socios de nuestro observatorio en el centro Luis Dualde el descubridor de la supernova 1987A cerca de la nube mayor de Magallanes algunas en la nube mayor de Magallanes algunas espectros del residuo de la supernova tomados por el Hubble esta etacarina que el señor Enrique Gaviola el gran Enrique Gaviola había fabricado el primer espectrógrafo construido íntegramente en el hemisferio sur instalado en el observatorio de Córdoba de Bosque Alegre y durante muchos años se estuvieron tomando espectros donde es un objeto muy particular que presenta líneas de absorción es una estrella supermasiva hay un espectro del Hubble este es nuestro donde aparece la serie de Balmer en emisión tenemos tenemos el efecto Siman que nos permite detectar un campo magnético que puede ser en el sol o en una estrella por ejemplo el efecto Siman tiene que ver con un campo magnético muy intenso que esa energía se asocia a la energía total de de los átomos y generan multiplicidades en las líneas de absorción en este caso fíjense Hale fue el primero que observó en 1908 en una mancha solar fíjense acá que se duplica o se en este caso se ensancha porque no tiene mucha resolución esta imagen pero Hale observando esa anchura pudo detectar o estimar el campo magnético en una mancha solar y también se pueden observar con mucha dispersión campos magnéticos intensos en estrellas o también puede haber campos eléctricos por el efecto Stark los zurdo que es algo similar a lo que es el efecto Sieman y que permite detectar esos campos eléctricos tenemos la estimación de la velocidad de rotación de una estrella vamos a observar que las líneas de absorción aparecen anchas y difusas vamos a tener que un borde de la estrella cuando está girando hacia nuestra visual un borde de la estrella se acerca y el otro se aleja eso va a generar que este borde que en este borde tengamos una línea desplazada hacia el azul y en el borde que se aleja hacia el rojo y el resto de las líneas van a rellenar este espacio las líneas van a ser anchas y difusas y tomando ese ancho puedo estimar a qué velocidad está rotando la estrella normalmente el máximo de velocidad es de unos 500 kilómetros por segundo en comparación nuestro sol rota aproximadamente un kilómetro por segundo voy a también poder estimar si la estrella es una gigante o una enana observando esas líneas de absorción porque las estrellas gigantes siempre en un mismo tipo espectral las estrellas gigantes van a tener atmósferas muy extendidas con muy baja densidad por lo cual las transiciones electrónicas van a ser muy bajas y voy a tener menos transiciones por lo tanto las líneas van a ser más débiles y las estrellas enanas va a ser al revés las densidades van a ser más altas y voy a tener líneas más intensas eso dentro de un mismo tipo espectral me permite clasificar estrellas en gigantes y enanas están también las paralajes espectroscópicas como el efecto Wilson Bapu que me permite estimar distancias a las estrellas observando este detalle que en una línea en una de las líneas en este caso de absorción del calcio en la parte violeta del espectro presentan un pico de emisión el ancho medio de ese pico este se corresponde a a un mismo este es igual para para todas las las estrellas se usa para las del tipo del tipo K G K principalmente y midiendo ese ancho medio en estrellas cercanas puedo calcular distancias a estrellas donde la paralaje ya no me alcanza estos señores también realizaron paralajes espectroscópicas están las estrellas de tipo B con emisión que presentan un disco de alta temperatura que yo lo voy a observar como una emisión en los espectros está el efecto Pesigni que son estrellas que están eyectando materia a muy alta velocidad y yo mediante los espectros presentan una absorción del lado violeta de la absorción tengo una absorción una emisión perdón y del lado violeta pegadito una absorción eso me está diciendo que hay materia que está siendo expulsada de la estrella es el efecto Pesigni por ser la estrella en la que se lo observó están las nebulosas de reflexión que son por ejemplo la de las playas yo analizando la luz de esas nebulosas veo que es el espectro reflejado por las estrellas por lo cual deduzco que mayormente es polvo que está reflejando las estrellas en cambio estas son nebulosas de emisión como la nebulosa laguna la nebulosa tarántula la que está en blanco y negro están tomadas en longitudes de onda casi monocromáticas de H-alfa donde se ven la extensión de ese complejo esta es la nebulosa de Orión sin ranura acá arriba fíjense sin ranura voy a obtener una imagen de la nebulosa emitiendo en cada longitud de onda con ranura voy a tener estas líneas de emisión que una de ellas el oxígeno doblemente ionizado causó dolores de cabeza a los científicos suponían que debería ser un elemento químico no conocido en la tierra al cual llamaron nebulio por haber sido encontrado en una nebulosa después se vio con el avance de la espectroscopía y de lo que es la física nuclear se vio que era una condición muy particular del oxígeno esta de la nebulosa de Orión fue tomada sin ranura por el amigo Artemio Fava de la asociación vemos una emisión en la parte azul verde que es H-beta y oxígeno doblemente ionizado y esta partecita de acá que es H-alpha esto es en el cúmulo interno a la nebulosa Tarántula donde aparecen todo tipo de estrellas gigantes Wall Rayette nebulosas planetarias presentan espectros parecidos a la nebulosa de emisión son cáscaras de gas alrededor de estrellas de enanas blancas y presentan también principalmente oxígeno doblemente ionizado H y la serie de Balmer en emisión acá la nebulosa de Lyra M57 sin ranura me va a presentar una imagen de la nebulosa emitiendo en cada longitud de onda esta es la nebulosa M1 que en realidad es un resto de supernova la nebulosa del cangrejo también presenta oxígeno doblemente ionizado y la serie de Balmer en emisión estas imágenes de en color vemos la nebulosa del cisne en este caso la nebulosa carina y en este caso la del cisne y vemos estos colores azulados y rojizos los azulados corresponden a capas que están siendo inyectadas es un resto del supernova que está haciendo estas capas están siendo inyectadas en el espacio interestelar y esta parte es la que está chocando contra el espacio interestelar la energía es mayor y es capaz de excitar al oxígeno en este caso oxígeno doblemente ionizado y este frente más que está más atrás la energía es menor pero es suficiente para excitar al HA el remanente de supernova de Kepler vista en distintas longitudes de onda hay filtros nebulares que me permiten bloquear ciertas longitudes de onda sobre todo cuando estaban las lámparas de mercurio o de sodio en la calle para hacer observaciones de nebulosas en la en ciudad y me permitían observar en esas longitudes típicas de las nebulosas en la parte de oxígeno doblemente ionizado y H alfa estas nebulosas oscuras como les contaba antes pueden ser analizadas por radiotelescopios y detectar moléculas por transiciones rotacionales y algunas de ellas muy complejas esta es una lista hasta los años 2006 de todas las moléculas detectadas en nubes interestelares mayormente en Sagitario B que está cerca del centro de la galaxia este mapa fue hecho con el radiotelescopio que estaba en la asociación en 611 MHz un mapa del cielo donde analizaba emisiones del hidrógeno hay líneas de absorción interestelar que son líneas muy finas que no están corridas en frecuencia y se suponemos que son nubes de gas entre la estrella y el observador que absorben en ciertas longitudes de onda relativas a distintos elementos mayormente calcio está la luz zodiacal que analizando esa luz vemos el reflejo del espectro solar con lo cual analizamos que es polvo que está orbitando alrededor del sol y una de las tesis de Brian May el guitarrista de Queen que ahora es astrofísico fue un reconocimiento de las velocidades radiales en la nube zodiacal nube de polvo zodiacal en las imágenes tomadas aproximadamente en visible de galaxias vemos estas nubes rojizas que son nebulosas de emisión y son rojizas porque domina la línea de H alfa acá una imagen de la galaxia NGC 300 arriba aproximadamente invisible abajo en H alfa y se ven muchos complejos de este tipo de nebulosas en emisión Bade fue uno de los que supuso que había una población 3 conocemos la población 1 y la población 2 estelar y una anterior que debería haber sido la población 3 de la cual aparentemente no existen restos pero quizás espectroscópicamente se podrían detectar debería dar un espectro bastante plano donde solamente apareciera la serie de Balmer y no habría líneas metálicas porque los metales tendrían que haber sido sintetizados en los núcleos de esas estrellas están los cuasares que tienen un desplazamiento Doppler muy grande por lo cual inferimos que son objetos muy lejanos estaban los objetos BL la certa que tenían un espectro bastante plano que se suponía que estaban mucho más lejos que los cuasares pero hoy en día se acepta que son los mismos objetos son cuasares tanto los cuasares los objetos BL la certa y las radiogalaxias son cuasares a los cuales estamos viendo con distintos grados de inclinación y para ir terminando está lo que son los observatorios fuera de la atmósfera como era el Spitzer que observaba este disco este disco estelar circunestelar en una estrella donde observaba agua presente imágenes compuestas de este satélite en distintas longitudes de onda estos discos protoplanetarios vistos por el Hubble en la nebulosa de Orión y esto tomado por el observatorio espacial infrarrojo Spitzer de uno de estos discos donde se observan absorciones de silicatos hielo de metanol de agua hielo de agua y de dióxido de carbono increíble y una de las para ir ya concluyendo una de las futuras este de los futuros telescopios que vamos a tener vamos a ver si este año se puede poner en órbita en uno de los puntos lagrangianos es el telescopio James Webb que va a tener un tamaño muy superior al del Hubble y que este telescopio perdón fíjense que tiene un color dorado está recubierto tiene un recubrimiento de oro al vacío el oro es un perdón el oro es un excelente reflector del infrarrojo este telescopio va a funcionar en la parte infrarroja del espectro va a poder observar quizás espectros directos de exoplanetas y analizarlos y quizás pueda observar un espectro infrarrojo como el que yo les mostré antes de 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 la sonda Mars Express observando con sus instrumentos en su viaje a Marte a la Tierra va a poder detectar lo que son biomarcadores como metano va a poder detectar una atmósfera parecida a la nuestra y entonces vamos a poder decir no que este que hay otra Tierra en el universo sino que hay otro planeta donde las condiciones como se dieron acá en el nuestro para la vida se pueden haber dado también en ese exoplaneta así que bueno acá me quedó el curso del 2019 que bueno este año vamos a hacer uno más para el mes de junio seguramente o mayo o junio este y bueno esto es una perdón por la extensión es una mirada lo más rápido posible al pasado al presente y al futuro de la espectroscopía astronómica a lo que venimos haciendo nosotros y nada muchas gracias por participar de la charla no sé si quiere decir algo Luis no bueno también agradezco la posibilidad que nos dieron de hacer esta charla que nos gusta tanto hablar de todos estos temas y bueno ojalá que haya más gente que se entusiasme con este tema con esta materia que es tan 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 interesante la verdad muy agradecida impecable muy clara las explicaciones las intervenciones de ambos excelente para cerrar de las preguntas que realizaron en el chat si podrías comentar brevemente pregunta Javiera Feltra ¿cuál es el equipo mínimo para aficionado para hacer espectroscopía? bueno nosotros ahora estamos usando el espectrógrafo que el espectrógrafo que que hizo Luis con la impresora 3D y con los elementos que él adquirió pero anteriormente cuando empezamos con Adrián Daud en el este en 1999 utilizábamos una red de difracción de transmisión de esas transparentes que le mostré que habíamos dado forma para colocar en un cilindro que iba dentro de una CCD y de ahí al telescopio y con eso obtuvimos los primeros espectros como para entusiasmarnos que era el de achernar de la estrella achernar el primero y bueno otros como el de gamma 2 velorum una estrella bull rayés con líneas de emisión eso fue uno de los primeros después hay unas redes un poco más ya profesional para uso aficionado pero más profesionales de los que usábamos nosotros que son la Star Analyzer que puede tener 100 o 200 líneas por milímetro que vienen en un soporte como si fuera un filtro que se pueden roscar en una cámara y con eso también estuvimos trabajando con Luis varios años por ejemplo el espectro los espectros que le mostré de gamma 2 velorum la estrella bull rayés de la nova carina 2018 eso los hicimos con esa red Star Analyzer 100 en otro caso de 100 líneas por milímetro que va enroscada en en un detector que puede ser la la CCD lo que estamos usando ahora es un poco más complejo más caro pero bueno fue hecho digamos por Luis este de manera casera pero con un nivel de profesionalidad que excelente pero bueno eso es un poco más caro este pero bueno básicamente en nuestro grupo de Facebook que es espectroscopia astronómica también hay gente como Walter y Dennis que están en Mendoza que estaban haciendo un espectroscopio casero para tratar de tomar imágenes también hay un grupo que está este en Rosario que está trabajando y bueno todo ese tipo de cosas las posteamos en el grupo que se llama así espectroscopia astronómica pero básicamente es eso se puede hacer algunas cosas interesantes con muy poco bien bueno ya me había perdido había otra pregunta más que dice si hay planes de trabajo donde la aficionada pueda contribuir a la ciencia mediante la espectroscopía bueno hace un unos meses el año pasado había abierto la APSO de Estados Unidos la asociación americana observadores de estrella variables la asociación norteamericana había abierto un espacio para tomar para que los aficionados tomen espectros estelares y puedan contribuir también a tener una base de datos con espectros estelares ahí y son muy poquitos lo que lo están haciendo mayormente en Estados Unidos Europa y Australia y se puede contribuir prácticamente es una nueva ventana que se le abre al aficionado poder colaborar ahí también y también de manera particular como hacemos nosotros tomar imágenes de novas como la nova Karina 2018 porque hay que tener presente que nunca puede saber si una imagen puede tener algún valor o no porque un día X una imagen que se pida de algún objeto y que uno pueda tener puede no digo que pueda ser relevante para conocer algo sobre un enigma pero si puede ayudar a a los profesionales en alguna circunstancia más allá del placer propio de hacerlo para uno y por último preguntan si hay posibilidad de que un aficionado pueda comprar o adquirir un espectro ay perdón espectroco a esta hora ya estoy espectroscopio un espectroscopio sencillo de hacer es con un CD digamos para jugar entre comillas uno distintas fuentes que pueden ser lámparas por ejemplo nosotros en el curso que hacemos en la asociación el curso presencial Luis fabrica unos espectroscopitos que luego hacemos una clase práctica y con un CD o un DVD construimos hacemos lo usamos como red difracción cada uno se lo lleva y una de las cosas que le decimos es por ejemplo observen una lámpara de bajo consumo como es el espectro porque se pueden tomar imágenes con el celular con ese espectroscopito y observen una fuente distante que puede estar por decir algo a 500 metros o a 1000 metros y viendo el mismo espectro estamos conociendo qué es sin tener que ir hasta ahí que bueno es lo que hicieron por ejemplo Kirchhoff y Bunsen con ese famoso incendio y la observación del sodio eso a nivel para jugar si queremos hacer astronomic espectroscopía astronómica y bueno podemos usar lo que ya conté antes o este esas redes que por ejemplo vende Edmund Scientific que vienen muchas que vienen en un soporte como a diapositiva cortarla en un soporte poner la CCD y tratar de tomar espectros estelares sino comprar la Star Analyzer que bueno ya tiene un costo un poco más caro pero accesible dentro de todo y después bueno está lo que les contaba del espectrógrafo de Luis que ya es algo bastante más costoso pero que está al alcance digamos de un aficionado medio Bueno muchísimas gracias gracias por su tiempo por todo su conocimiento por participar y obviamente los esperamos para otra charla y bueno muchísimas gracias Bueno gracias gracias a ustedes este y bueno perdón por la extensión nos extendimos un poco porque nos emocionamos mucho con esto porque nos encanta pero ya con todo gusto volveremos con otra charla que puede ser algo ya más detallado como puede ser el espectro de la cromósfera solar que tomamos con Luis en en San Luis en el 2019 y el que tomó él en el 2020 pero bueno ya más adelante con todo gusto no sé si quiero decir algo Luis yo me voy a mutear No bueno gracias por escucharnos este por compartir con nosotros lo que nos apasiona y bueno ojalá así como le decía antes que les pique el bichito de hacer espectroscopía a los que les gusta la astronomía es como que es algo diferente que puede llegar a a interesarles y que uno aprende un montón de cosas que no se imagina y la verdad que es una cosa fabulosa así que bueno no sé ojalá que que les pique bueno y gracias Sandías por invitarnos bueno yo le agradezco la verdad estoy fascinada porque no solamente hablaron del aspecto científico le dieron el marco histórico le dieron todo un hilo conductor muy bueno es más yo perdí la noción del tiempo realmente muy agradecido bueno hasta la próxima bueno muchas gracias a todos y saludos a los amigos en días y a todos los que siguieron la charla muchas gracias